Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar allí. Comenzamos esta edición, Salto Visión, jueves 16 de septiembre, con muchos temas para compartir con ustedes, como siempre, lo más destacado del ámbito local, y también vamos a estar incursionando con algunas imágenes y notas en lo que es la Expo Prado 2021, donde hay una destacada actuación de salteños allí. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Luis? El placer saludarte a propósito en la jornada de ayer, en la víspera, en la presencia del Presidente de la República, el primer mandatario, exacto. Y bueno, fue abordado, por supuesto, con todos los colegas y prensa allí, capitalina, y por supuesto, además, de aquí. Por los colegas de Agro 1. Sí, sí, totalmente, con el trabajo que llevaron adelante, mucho para compartir y ni hablar de la información local. Y por supuesto, todo el fútbol, se jugaron anoche dos partidos, por la Primera División A, ganó Salto, Fútbol Club, en Montevideo, a nivel de fútbol profesional, hubo participación de clubes en materia del fútbol de la UFI, mucho para compartir en el plano de partida. Bien invicto, tercero, por ahora una muy buena campaña. Exactamente, dos triunfos en la capital del país, el fin de semana juega en el Bipo Mari, y ya con la posibilidad de que vaya público, o sea que es una linda invitación para el futuro. Así que bueno, mucha información, títulos, y comenzamos el desarrollo de estos temas. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición, desde 1964, Washington Beltrán 275, Uruguay 831. Campamento Literario, se trata de uno de los proyectos que lleva adelante la inspección de escuela y que se realizará en el mes de noviembre, será al aire libre. Además, desde esa institución se anunció que desde el 4 al 15 de octubre se abren las inscripciones para educación inicial. Diversidad. Una marcha se está organizando para el próximo sábado 18 de septiembre por parte de la Coordinadora por la Diversidad de Salto. Se ajustan los detalles de la misma. Esta marcha es considerada como referente en el norte del país y se habrá de complementar con otras propuestas. Amenazas. Una funcionaria del Hospital Salto radicó denuncia policial ante la agresión verbal sufrida por un hombre que solicitó un servicio en el nosocomio. La amenaza era agredirla con un arma blanca. La Fiscalía trabaja en el tema. Invicto. Salto Fútbol Club le ganó al equipo de Alto Perú por 4 goles a 0 y se mantiene segundo en la tabla con 7 puntos. Se trata de la segunda victoria consecutiva y el próximo domingo será local en el Estadio Juan José Bispo Marí. Fue una presentación de Invencible. Diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bien, y en el comienzo vamos a ir unos minutos hacia la Expo Prado 2021. Desde allí los compañeros de Agro 1, Martín Ferreira Pinto, Gastón Nogueira, están cubriendo todas las alternativas de esta muestra tan importante para el país y una de las más importantes, sin dudas, esta muestra a nivel de Latinoamérica. Y estuvo centrado estas últimas horas el tema de la agenda informativa en la presencia del Presidente de la República allí en el predio. Se dialogó con los medios de comunicación, entre ellos Canal 5 de Cablevisión Salto y Agro 1. Así que nos vamos hasta la capital, Martín Ferreira Pinto. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Luis y amigos de Salto Visión, es un placer para nosotros brindarles todas las informaciones que salen y surgen desde aquí, desde la Rural del Prado 2021, con la cámara de Gastón Nogueiras, en esas imágenes realmente muy buenas que estamos llevándoles a ustedes allí en Salto y toda la región, en una jornada realmente soleada, con un clima ideal para estar aquí en la pista. Nosotros vamos a brindarles a ustedes todas las novedades que van surgiendo desde aquí. Y ayer, lo más destacado, estuvo el Presidente de la República visitando la Rural, estuvo reuniéndose con las más altas autoridades de la Asociación Rural del Uruguay en un almuerzo que se dio por allí al mediodía. Después estuvo aquí visitando el Rueda Central, estuvo coronando a los grandes campeonatos en hembras en la raza Hereford y Pole Hereford, y también estuvo coronando al gran campeón de la raza Aberdinangus para cerrar lo que fue la actividad justamente del Angus aquí en el Prado 2021. Estuvo en diálogo con nosotros una nota en exclusiva para la gente de Salto, y allí estuvimos hablando de varios temas. ¿Qué es lo que se habló en la reunión con la ARU? ¿Cómo está el tema, por supuesto, de combustibles? ¿Qué está pasando con colonización? Su visita, que prácticamente está confirmada para los próximos días allí en lo que va a ser la Rural de nuestro departamento, la Expo Salto, para el fin de mes de septiembre y principios del próximo mes de octubre. Bueno, todos estos temas estuvimos dialogando con el doctor Luis Lacalle Pou. Voy el 30 de septiembre, el 29 o el 30 de septiembre, algunas inauguraciones, seguramente vaya a haber también la central Hortícola, que me dijeron que viene bastante avanzado. Voy a una oficina PYME de Andes, seguramente, y voy a... Eso me lo mencionaron, pero todavía no estoy seguro de si llego a tiempo, y si me está escapando la otra razón de la ida, que es nada más... Podrías haber contestado vos, la exposición rural de Salto, a eso mismo. Presidente, su ida a Salto y a la central Hortícola, de alguna manera, avala de que la segunda parte se va a hacer. Es un compromiso electoral que lo empezamos a cumplir cuando sumimos, y obviamente. Y sé que están llamando por teléfono para que adelanten algunos recursos para poder terminarla. Así que sí, se va a hacer. Es una fuerza. Sí, por suerte se va a cumplir un sueño de que el centro del país en este tema deje de ser Montevideo. A veces es ilógico ver un camión que baja con determinada fruta y verdura y después hace 200, 300 kilómetros subiendo. Un lugar céntrico de la producción hortifrutícola, como es Salto, como es Paysandú, amerita tener un mercado para gran parte del país. Bueno, hubieron muchos temas allí de conversación con el presidente de la República y otro de ellos tiene que ver con el rol que actualmente está cumpliendo el Instituto Nacional de Colonización. Ustedes saben que en los últimos tiempos se ha hecho una propuesta de que parte del dinero que se acerca a ese instituto pueda ser volcado en la localización, relocalización de asentamientos en todo el país. Bueno, eso está en estudio, eso se está manejando, se está analizando con sus pros y sus contras. También sobre el tema habló el presidente de la República. Colonización hace muchos años que existe. Colonización es un gran instituto. Colonización tuvo dos leyes en el gobierno del Frente Amplio, dos de ellas el 2007 u 8, el 2012. Esas son las leyes que nosotros pretendemos de alguna manera utilizar para un fideicomiso. Colonización tiene que rediscutirse, no comprar cualquier campo en cualquier lugar. Colonización tiene que hacer, por ejemplo, como en Colonia Rubio, un campo de recría o como, por ejemplo, en San Jorge, un campo de recría o como puede ser una familia de 4 o 5 chiquilines que quieren quedarse en el campo y si no tienen más extensión, saben que la cosa no va a dar. Colonización tiene que ser un lugar donde el productor produzca lo que sabe y no lo que le obligan a producir. Colonización tiene que ser un lugar donde no se hagan grupos asociativos como se hizo en Soriano, que termina sin funcionar. Colonización tiene mucho para dar. Tiene más de 20.000 hectáreas todavía para adjudicar. Colonización tiene el respaldo del gobierno. Otra cosa es lo del fideicomiso. Y yo quiero ser bien claro. Hay 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas. Muchos acá en el sur, en la palangana, como le decimos. Pero muchos de ellos son de Tacuarembó, de Rivera, de Artigas, de 33, de Florida, que emigraron y terminaron viviendo en esa condición. Y como la plata no abunda, porque ustedes saben que no abunda, porque saben el déficit que nosotros asumimos el gobierno, y queremos volcar ahí, estamos eligiendo beneficiar a los que menos tienen. Y ese dinero que no va a modificar colonización, que no le va a cambiar el giro a colonización, que no lo va a dejar en dado colonización, porque todavía tiene 15 millones de dólares de funcionamiento, va para ahí. Esto, ¿se habló con los líderes de los distintos partidos? Esto, ¿se habló con la coalición? Esto, ¿se votó en diputado? Y esto va a senadores. Y es bien claro, bien claro. El que quiera un fideicomiso para los asentamientos, tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay. Y no se puede estar en la procesión y en la misa. Así que estos destinos que eran para colonización, que no afectan su funcionamiento, son los que tenemos para hacer un fideicomiso para aquellos que menos tienen. Eso es lo que el gobierno discutió, aprobó, lo firmaron todos los ministros del gobierno, y así es que vamos a seguir en el Parlamento. El presidente de esta noche recibe al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué hubieres este encuentro? Me pidió una entrevista porque está en Uruguay, tenemos muchos temas para hablar, pero no hay un tema puntual. Obviamente, obviamente, que como un banco que financia muchas obras de infraestructura en nuestro país, es importante tener buen vínculo. Bueno, por supuesto, todo el material de la Expo Prado 2021 a través de Agro 1 en los diferentes espacios que se emiten a través de Canal 5 de Cablevisión Salto. Señores, otros temas. Estuvimos hablando con el inspector departamental de Educación Inicial y Primaria. Por un lado, el tema proyectos en lo que se está trabajando, cuáles son las iniciativas que se están llevando adelante por parte de esta inspección departamental. Y por otro, también el anuncio de que a partir del 4 de octubre y hasta el 15, se abren las inscripciones para educación inicial aquí en el departamento. Hay una serie de proyectos en los cuales venimos trabajando y estamos iniciando. Por ejemplo, el campamento literario, es un campamento de lectura en el cual se viene desarrollando ya desde hace 3 años. En ese sentido, para este año va a ser la primera semana de noviembre con la participación de distintas escuelas y estamos organizando ahí a efectos de la menor movilidad, pero sí poder utilizar los medios tecnológicos como para poder difundir a aquellos que sí vienen presencialmente, sería en la Plaza Artigas, el desarrollo de esta actividad. Así también otras actividades que con Fundación Martín y Corena se vienen trabajando en escuelas rurales, lo que hace a huertas. Estamos en un proyecto que también próximamente estará iniciándose, que es en las actividades recreativas, deportivas, de educación física correspondiente a las escuelas rurales, entre otras actividades. Y a su vez es importante destacar que próximamente se inician las inscripciones para educación inicial. Eso va a estar aconteciendo entre el 4 y el 15 de octubre, por lo tanto les pedimos a las familias que tengan niños de 3, 4 años que van a estar inscribiendo en educación inicial, que tengan presente que tienen que llevar ese día la cédula del niño, el carné de vacunas al día, el carné pediátrico del niño, si está asistiendo a CAIF, la constancia de que ha asistido a CAIF, y por parte de los padres la cédula de identidad que es lo único que se les requiere. Si bien allí se les va a preguntar, por supuesto, domicilio, teléfono, esos otros aspectos son necesarios, pero ya eso en breve, ahora en la primera semana de octubre vamos a estar difundiéndolo absolutamente a efectos de que se sepa que es el único periodo que nosotros tenemos para la inscripción de educación inicial, del 4 al 15 de octubre. Bien, a tener en cuenta esa fecha, entre el 4 y el 15 de octubre, entonces inscripciones para educación inicial aquí en el departamento de Salto. Antes de ir a la pausa, les recuerdo, este viernes 17, 19 y 30 horas, sin base, Alfredo Berreta rematará en Varela 908. Entre muchos otros lotes, por ejemplo, 100 colchones nuevos de una y dos plazas en tres calidades, exclusiva consignación, además se complementa con mobiliario de toda clase y estilo, equipamientos gastronómicos, para comercio, electrodomésticos, iluminación, decoración, en fin, cientos de lotes que ya se pueden apreciar en Varela 908. Pero por más detalles pueden consultar al rematador al 099-7388-89. Pausas breves, ya volvemos. Pausas breves, ya volvemos. En ProLimpio somos especialistas en productos de limpieza, aromatización y productos para el cuidado del agua de piscinas. Todo lo que necesitas para mantener brillante tu hogar, oficina o negocio. Hipocloritos, agua lavandina, limpiadores, desinfectantes, desengrasantes, ceras, perfumadores. Oferta destacada por el mes de septiembre. Desengrasante universal medio litro con gatillo. Precio regular de 134 pesos. Oferta 96 pesos. ProLimpio Salto. Blandengues 321 entre Agrasiada y 8 de octubre. Teléfonos 473-54-621. 091-45-6666. Promo 40 aniversario de la Cardio. Afiliate ya. Con hasta el 50% de descuento en la cuota durante un año. El médico a tu casa, las 24 horas del día. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. La vuelta a casa con el equipo más importante. La marca, la marca. Humor, notas, premios, música, sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo. 101.5. Tremendo. Siempre juntos. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo. Show de goles. Las mejores jugadas. Y todas las emociones de tu equipo favorito. Como nunca antes las viviste. Tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha. Suscribite ya en La Rañaga 37. O llamanos al 473-34550. O 098-896-709. Cablevisión Salto. Cablevisión Salto. El cable de los salteños. Celebramos los 80 años de Termas del Arapey con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre, 30% de descuento en las tarifas. Compró un recompensa. 30% extra. Con Club del Este. Hasta 6 cuotas. 3 días y 2 noches. Con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos. 473-34096. Y 473-25194. Arapay es de todos. Salto Shopping presenta Happy Days. Desde este viernes y hasta el lunes tenés un 20% de descuento. Sí, un 20% de descuento en el shopping. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. O 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Happy Days en Salto Shopping. Happy Days. Aprovecha las ofertas de septiembre del Ignore Hogar. Ofertas convenientes como estas. Moto Jumbo Max 110 Full, 1249 dólares. Bicicleta Kid Marrock 27.5 pulgadas a solo 399 dólares. Bicicleta Vacio Zuri de 21 velocidades a solo 299 dólares. Ignore Hogar en esta primavera. Con todo lo que buscas y más. Taxi Express. 473-22447. 092-24804. Viaja por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express. 33 esquina Uruguay. Taxi Express. Comodidad absoluta. Bueno, muy bien señores, hay más información. Y en este caso, destino termas. La presentación de esta propuesta turística, que ya se hizo en otros departamentos, ahora el punto elegido fue Artigas. Cuando Andrés me plantea el tema de venir a lanzar las termas, reconocidas termas de su salto, no teníamos otra idea que apoyar, porque apoyando al turismo interno, que nos ha dejado siempre muy bien parado, después de esta pandemia de más de 18 meses, apoyar a Salto. Todos los artigenses sabemos y hemos concurrido y vamos, y siempre que vamos vemos mucha gente de Artigas. Venirlo a hacer la presentación nuevamente es un acto de justicia, pero sobre todas las cosas, apoyar a lo que es una fuente de ingresos que en el departamento de Salto, como es el turismo. Estamos a la salida de la pandemia y en ese contexto es clave algunas actividades que generan empleo, que generan trabajo. Y en el caso del destino termas, fue un destino golpeado, muy golpeado, sobre todo en el primer semestre de este año 2021. Y a partir del mes de julio hemos mejorado, a partir del mes de julio quiero destacar ahí el rol del Ministerio de Turismo. La última instancia que tuvimos con el ministro Tabaré Viera en la capital del país fue muy, pero muy importante, porque de alguna manera reposicionamos el destino termas. Increíblemente había muchísimos uruguayos que pensaban que las termas estaban cerradas, y el haber hecho esa aclaración junto al ministro fue muy importante. A partir de ahí se incrementaron exponencialmente las solicitudes de reserva, las llamadas que se hacían a la Oficina de Turismo para preguntar por los alojamientos, qué beneficios había. Creo que a partir de ahí estamos viviendo una etapa distinta y vamos tratando de reposicionar. El mes de septiembre se destaca por el hecho de que es un mes dedicado a la diversidad, y hay varias propuestas y actividades que se desarrollan a lo largo del mismo. En lo que tiene que ver con la marcha, la tradicional marcha, se habrá de estar efectuando el sábado próximo, sábado 18 de septiembre, pero aparte de la marcha van a haber otras actividades conexas. Estuvimos hablando con Florencia Stoll sobre el tema. El sábado 18 de septiembre será la marcha por la diversidad sexual en Salto. Tendrá la concentración 18.30 en Plaza Artigas para marchar 19 horas de Plaza Artigas a Plaza 33. En Plaza 33, como cada año, se va a leer la proclama. Está reivindicalizando los derechos de toda la colectividad LGTBI, pidiendo inclusión laboral a toda la comunidad trans, que es un gran debe, que aún falta. Ahora, como cada año, se va a leer la proclama, van a haber shows artísticos. Y a partir de las 14 horas, en Plaza Artigas, va a haber una feria diversa, donde se van también a realizar test de VIH, donde van a haber informaciones entregando folletería de todo lo que es la diversidad, de todas las cosas que hacen a la comunidad LGTBI. Dentro de la comunidad trans, en este caso, ¿cómo se han ido ganando derechos en cuanto a lo que es la situación laboral en el departamento? Bueno, como te decía, la inclusión laboral a la comunidad trans aún es un gran debe que tenemos. Seguimos trabajando, seguimos en la lucha, seguimos golpeando puertas para ser escuchadas. Tenemos la ley integral trans, donde hay el 1% de una cuota es para la comunidad trans, que aún falta, creo que más conocimiento, más inserción y que la ley se haga presente, porque la tenemos. Entonces, yo creo que empresas, me encantaría ver personas trans trabajando en peluquerías, supermercados, boutiques, que la comunidad trans sea visible y que no nos excluyan en la sociedad, ¿no? ¿Por qué justamente rechazo o exclusión en ese lugar? ¿O se da en todo caso? Y yo creo que esto se da por la gran discriminación que vivimos, que somos una población vulnerable, muy vapuleada, en una sociedad muy hipócrita a veces, donde es muy clasista, y donde hay mucha discriminación en el ámbito trans, y no solo trans, sino una comunidad LGTBI. La ex presidenta de la Asociación Agropecuaria de Salto y actual presidenta de la Federación Rural, Mónica Silva, bueno, mantiene una intensa agenda de actividades allí en la capital del país, en la Expo Prado, reunión con autoridades nacionales, pero además también en las últimas horas una importante reunión con el directorio del Banco República. Sobre lo que se conversó en dichas reuniones, a continuación Silva nos indicaba lo siguiente. Fue una muy buena reunión con todo el equipo de gobierno, prácticamente estaba todo, en una reunión organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales, donde salimos con mucho ánimo, donde el gobierno presentó las tratativas, lo que ha gestionado con el TLC y ahora el estudio de prefactibilidad, pero también habló de otras cosas que van a salir, dijeron en pocos días, se están apuntando, me suena que para el lugar hacia, así que los buenos números que vamos recuperando, no digamos que está todo a full, pero vamos saliendo de un periodo muy, muy feo para todo el mundo. Tuvimos temprano, tuvimos una reunión con el equipo del Banco República, donde nos contaron cosas que creo que nosotros estamos omisos, digamos, en no informarnos con el Banco República de que las posibilidades que hay para el productor, incluido la compra de los bretes, de los tubos, esas herramientas que tanto las necesitamos hoy, también hay créditos para eso y creo que debemos de arrimarnos, quedaron en seguir este contacto a través de Federación Rural, poder, están planteándose cosas nuevas, nos quejamos de las cosas que nos debemos de quejar y que nos molestan de repente mucha burocracia, un poco nos explicaban que eso depende del Banco Central, que no son ellos, pero que están tratando de aliviar todo ese papeleo que nos molesta, porque yo le decía al productor tiene que estar en el campo, no tiene que estar haciendo papeles, están en eso, están para corregirlo, les preocupa también el tema de los cajeros, están estudiando una posibilidad de ponerlo en otro lugar del departamento, lo que, bueno, no quiere decir que no solucione de toda la vida, pero cosas que van a ir mejorando de a poco la calidad de vida de los que estamos en el campo. Pero obviamente, uno de los temas que decían, por ejemplo, en la zona este, es los caminos, o sea que el tema de los caminos nos incide tanto, que es temible, ¿no? Hay que mejorar los caminos en el departamento, me estoy refiriendo a Salton concretamente, para que las mejoras para el productor también lleguen. Bien, recordarles, este viernes 17, 19 y 30 horas, Alfredo Berreta remata en Varela 908. Por presunta infracción aduanera, dos autos, un Renault Clio año 2000 y un Ford Orion año 1998, pero además también, por ejemplo, estetoscopios, medidores de presión, cubre asientos, termos, cuchillos, en fin, un número muy importante de lotes que ya se pueden ver en Varela 908. Por detalles, en cuanto al remate, 099, 73, 88, 89. Y tras la pausa llegará todo el deporte, como siempre, el adelanto correspondiente. Sí, vamos a repasar todo lo sucedido anoche en el Dickinson, y también, por supuesto, lo que fue esa gran victoria de Sato Fútbol Club en Montevideo por el Campeonato Uruguayo de la División Anza. Hacemos la pausa y ya volvemos. Promo 40 Aniversario de la Cardio. Afiliate ya, con hasta el 50% de descuento en la cuota durante un año. El médico a tu casa, las 24 horas del día. Importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Control de presión arterial. Inyectables. Curaciones. Hemoglucotest. Electrocardiogramas. Asesoramiento médico telefónico. Un calificado equipo médico con 40 años de experiencia. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. ¿Cuáles son las fortalezas del Liceo Bafferreira que ahora extiende su bachillerato? ¿Inglés? Yes. Deportes. En el campus. Robótica. ¡Wow! Si querés completar el quinto y sexto del bachillerato, vení en... ¡Bafferreira! La vuelta a casa con el equipo más importante. Pero no le gusta poner la canción. La marca. La marca. Humor. Notas. Premios. Música. Sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo. 101.5. Tremendo. Siempre juntos. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. En sus 75 años, Ajupensal avanza, mejora de sus servicios e infraestructura, adquisición de modernas unidades de traslado, se cambió el techo de la institución. Con la campaña Invierno Solidario, se realizaron la donación de prendas de abrigo y mantas que compramos y mensualmente se realiza la entrega de canastas de alimentos a socios de bajos recursos, remodelación de casas de cultura, lo que nos permite la ampliación y mejora de los servicios. Ante la reciente pandemia, promovimos la donación de plasma, capacitación en gestión integral de riesgo para nuestros funcionarios, actividades que han comenzado para nuestros socios, gimnasia con aparatos, danza folclóricas y gimnasia, incorporación de equipos de última generación para las salas de fisioterapia, magnetoterapia y láser fotobiomulación, donados por Salto Grande, sorteo de canastas familiares para nuestros socios, completa sala de ejercicios, remodelación de espacios verdes en patios internos, biblioteca para socios, comisión directiva de Ajupensal, trabajando para sus socios, forma parte de nuestra institución. Refrescos U se destapó con una promo genial, ahora comprando cualquier sabor de 2.25, podés ganarte motos, TVLED y miles de vale otras, más tapitas juntás, más premios ganás, Refrescos U, el sabor tradicional con agua mineral. Celebramos los 80 años de Termas del Arapey, con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto, desde agosto a diciembre, 30% de descuento en las tarifas, con Brow Recompensa, 30% extra, con Club del Este, hasta 6 cuotas, 3 días y 2 noches, con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud, reservas por teléfonos, 473-34096, y 473-25194. Arapey es de todos. Llegó Reforma Casas con 30% de descuento. Reforma Casas, Reforma Casas. Aprovechá de ofertas únicas en nuestros locales, por el 0800-8308, o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces, Castro? Reforma Casas. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo, show de goles, las mejores jugadas, y todas las emociones de tu equipo favorito, como nunca antes las viviste. Tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha. Suscribite ya en La Rañaga 37, o llamanos al 473-34550. O 098-896-709. Cablevisión Salto. El cable de los salteños. Salto Shopping presenta Happy Days. Desde este viernes y hasta el lunes, tenés un 20% de descuento. Sí, un 20% de descuento en el shopping. 30% adicional con visa Salto Shopping de Banco República. O 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República. En Salto Shopping preferimos visa. Happy Days en Salto Shopping. Happy Days. Presenta este bloque Prolimpio. Avenida Blandengues 321, entreagraciada y 8 de octubre. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Y hay que hablar de dos partidos que se jugaron anoche en el Estadio Dickinson, en el marco de la segunda fecha de la Divisional A del Torneo Salteño. Dos victorias. La de Ferrocarril. Dos goles contra uno ante el elenco de Saladero. Y también la victoria del conjunto de Ceibal. Dos a cero ante el elenco de Deportivo Artigas. Dos partidos que en este caso se cumplieron por la segunda fecha que todavía tiene algún pendiente. Allí la presencia de Ferrocarril, el equipo que dirige técnicamente a Richard Uzuca, que venía de empatar, que tiene doble competencia, teniendo en cuenta la actividad en la Copa de Clubes de la OFI. Venía de empatar el fin de semana en ese torneo. Y hacía su debut en el marco de lo que es el Salteño. Y luego de un comienzo bueno por parte de Saladero, encontró los goles el conjunto de Ferrocarril en la mano de Junio Rodríguez. Tras un error en la última línea del elenco de Saladero, sobre los 14 minutos abría la cuenta Ferrocarril y luego también la posibilidad para Rondán de establecer el dos a cero. Y también en el primer tiempo el descuento de José Píriz para el dos a uno y un penal que malogró, mejor dicho que atajó Fleitas, Sonny Fleitas el golero de Ferrocarril, prácticamente la hora de la primera parte. Y al final ese fue el resultado. Ferrocarril que terminó con tres expulsiones, con ocho jugadores dentro del terreno de juego. Lo decíamos en la transmisión de la jornada de ayer. Hay que repasar cuándo fue la última vez que Ferrocarril tuvo ocho jugadores dentro del terreno de juego. Tres expulsiones, pero la victoria sobre el conjunto de Saladero, finalmente por dos goles contra uno. Y a segundo turno la victoria de Seibal sobre el elenco de Deportivo Artigas. Dos goles contra cero, goles de Mantegaza y de Agustín Suárez para el conjunto ceibareño que también hacía su estreno en este torneo salteño. Otro equipo que juega en materia del fútbol de la OFI que el fin de semana también había ganado ante Progreso por un gol contra cero. Y una buena racha que consigue, en este caso, el equipo que dirige técnicamente Julio Santín, un equipo muy juvenil, el de Deportivo Artigas, con la presencia incluso de Alex Rodríguez desde el arco mismo. Allí lo vemos, el joven golero de Deportivo Artigas. Un toque de calidad, como la presencia de Nahuel Martínez, la presencia también de Hernán Sena. Sobre los últimos minutos el ingreso de Martín Bordelave que generó alguna situación cuando el partido todavía estaba 1 a 0, pero una serie de variantes por parte de Ceibal con minutos de jugadores que estaban en el banco de suplentes y que son titulares habituales. Bueno, eso hizo que el mayor oficio de este conjunto de Ceibal fuera superior a lo que mostraba o a lo que mostró Deportivo Artigas en la jornada de ayer. La victoria de Ferrocarril, dos goles contra uno, ante Saladero y también el triunfo de Ceibal, dos goles contra cero ante el conjunto de Deportivo Artigas. Pero también en la jornada de ayer hay que destacar otra buena victoria de Salto Fútbol Club, la capital del país. En este caso, cuatro goles a cero ante el conjunto de Alto Perú. En los dos partidos que disputó Salto Fútbol Club, siete goles cosechó el conjunto que dirige técnicamente Joaquín Burrutaran. Allí alguna de las incidencias de este compromiso que tuvo dos goles de Ventín, el zaguero que hablábamos justamente en la jornada de ayer en lo que fue esta victoria de visitante en la capital del país. Cuatro goles contra cero y de esta forma tiene una buena ubicación en lo que es la Serie B de lo que es la Serie A, mejor dicho, del fútbol de la C en materia profesional. Bellavista lidera con nueve, Paysandú con siete, Salto que está con siete, Huracán, el próximo rival de Salto Fútbol Club, en este caso el próximo domingo, está con seis unidades. Dos de Matías Ventín, uno de Darío Giovanoni y el restante de Federico Estrella para la victoria en el de la Valle de Salto Fútbol Club, en este caso sobre el conjunto de Alto Perú. El domingo pasado había vencido también a Halcones por tres goles contra cero. Se trae un saldo perfecto en materia de puntos y muchos goles para darle confianza a este equipo salteño de cara a lo que es también el próximo domingo, este gran partido que tendrá ante el conjunto de Huracán. Hablamos también de lo que fue la consagración de Salto Fútbol Club, pero antes vamos a repasar porque es bueno tener en cuenta algunas situaciones que se dan con lo que es la televisación del fútbol salteño, los días miércoles, también los fines de semana y para ello las empresas por supuesto pueden anunciar el producto para las transmisiones solamente que se generan por parte de un equipo muy profesional de cara a cada uno de los compromisos. Lucrecia Mufolini está con esa tarea. Estamos con la parte de la venta de aquellas personas, de aquellos comercios que quieran acompañarnos en esta temporada de lo que refiere al fútbol, que en realidad ha sido una gran fiesta para todos los salteños que volvieron a las canchas, pueden lucirse con su publicación, ya sea en el estadio, como también por el cable visión Salto, es el cable de todos los salteños en La Rañaga, ¿verdad? Bien, la gente ha acompañado, pero seguramente disfrutan su casa cómodamente los partidos. Exacto, hay público para todo, ¿verdad? Hay público que le gusta ir en familia, que es lo que estamos ahora haciendo hincapié, a que la familia siga yendo al estadio, que es una fiesta, y bueno, y también la opción de poderlo mirar muy plácidamente en la casa, en sus hogares, como desde siempre. Y para los clientes, para las empresas, hay que tener en cuenta que es un acuerdo por cinco años, ¿no? Exacto, estaremos por cinco años compartiendo con todos ustedes, y bueno, queremos seguir teniendo el apoyo de todos los salteños con lo que refiere a, bueno, lo que es el deporte, básicamente, y bueno, en este caso, hincapié en el fútbol. Hay que tener en cuenta además que el fútbol, no solamente es fin de semana, sino a través de la pantalla de cable visión Salto, es entre semana con partidos muy atractivos. Totalmente, sí, la verdad que ahora la programación de fútbol está un poco más extensa, se viene mucho más movido, así que bueno, a partir de, bueno, ya desde hace dos fines de semana estamos con la programación de, bueno, a full con el estadio, y días de semana, días de fin de semana, y bueno, estamos con toda esa movida. Hay que destacar además que, bueno, el marco de público en los fines de semana que nos ha tratado transmitir justamente fue muy bueno allí en el estadio de Dickinson, como también en la jornada de ayer. La verdad que estaba muy agradable, la gente acompañó en los dos compromisos muy entretenidos, en esa victoria de ferrocarril sobre Salaedo, y además la victoria de Ceibal sobre el elenco de Deportivo Artigas, se vienen también partidos lindos en lo que va a venir en cuanto al campeonato y seguramente la gente va a seguir acompañando y por supuesto afiliándose a lo que será, bueno, tener, además de Fútbol Salteño en su hogar entre semana y también fines de semana. Hablamos de la selección sub-14 que fue reconocida por parte de la Intendencia Municipal, también reconocida a nivel de otros ámbitos en definitiva en cuanto al fútbol, pero mucha responsabilidad tienen entrenadores que han trabajado hace mucho tiempo en materia de las divisiones juveniles, de las selecciones de Salto sobre todo, y en este caso no es la excepción el trabajo que lleva adelante Jorge Novo. Sí, creo que siempre pasa eso a medida que se va acercando a la definición y la gente de Montevideo también se va acercando a ver y Salto es un semillero inagotable de buenos gurises, ¿no? No es casualidad, ¿no? Es causalidad. Sí, es causalidad, es un montón de cosas. Yo creo que este reconocimiento que hoy se me hace por esta selección no es por esta porque, digo, he estado un poquito ausente. si bien algo hemos ayudado pero más de lejos con respecto a otros años, esto viene del 2014, 2015 cuando con Eduardo Coliné comenzamos a armar un proyecto de juveniles de qué era lo que no podía faltar en una selección juvenil que era el tema de confort y de todo lo que debe tener una selección juvenil lo armamos con Coliné y lo fuimos elaborando todos esos años llevándolo adelante llevándolo a cabo lo mejor posible han pasado distintos dirigentes y bueno y hoy un día con Miguel Roñoni que seguimos la misma línea en todo lo que es ya desde el nombrar el cuerpo técnico para las diferentes categorías ya desde ahí tenemos la seguridad que esos técnicos van a elegir bien a los jugadores y que van a no solo a mejorarlo futbolísticamente sino también como personas son educadores y bueno y todo eso todo un gran consejo juvenil que hay en Salto con actividad todo el año también eso ayuda mucho y los potencia creo que es un cúmulo de cosas el apoyo también de los neutrales el apoyo de la intendencia de todo el pueblo que de alguna u otra forma siempre le golpeamos la puerta y estuvo presente ¿no hay secretos también en los clubes? es decir en la gente que mucho trabaja de manera anónima que junta para lavar las camisetas pero además en los entrenadores que últimamente también bueno se han de alguna manera juntado profesionalizado en lo que es su tarea por supuesto y gracias por hacerme recordar digo los técnicos un rol muy importante año a año se están recibiendo cantidad de entrenadores con muchas ganas de trabajar y han mejorado también el fútbol salteño desde el Bavi desde la temprana edad y ni que hablar también de toda esa gente que está en el anonimato como decían en sus respectivos clubes haciendo todo lo posible para que los chiquilines tengan también las comodidades por último hay que destacar el buen empate buen punto que consiguió universitario y visitante anoche en Freventos ante el conjunto de Laureles finalmente 1 a 1 gol de Alexander Pires para el conjunto rojo de la U que el fin de semana va a enfrentar a Porongos por la división de la copa de clubes en materia de OFI un punto valioso para universitario que de esta forma mantiene expectativas de clasificar a la segunda ronda de esta división de la OFI por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Saltovisión Salto Shopping presenta Happy Days Desde este viernes y hasta el lunes tenés un 20% de descuento sí un 20% de descuento en el shopping 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República o 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República en Salto Shopping preferimos Visa Happy Days en Salto Shopping Happy Days El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto partidos en vivo show de goles las mejores jugadas y todas las emociones de tu equipo favorito como nunca antes las viviste tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha suscríbete ya en La Rañaga 37 o llámanos al 473-34550 o 098-896-709 Cablevisión Salto El cable de los salteños El cable de los salteños Llegó Reforma Casas con 30% de descuento Reforma Casas Reforma Casas Aprovechá de ofertas únicas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy Te lo enviamos a tu casa ¿Cómo haces Castro? Reforma Casas Comenzá la tarde con los mejores clásicos de la historia Víctor Hugo Solís y Estación Central Los 70 Los 80 Los 90 Música Clássia siglo XXI La radio en vivo La naturaleza es sabia Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado Pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay La certificación de gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental Música 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 Aprovechar las ofertas de septiembre del Ignor Hogar Ofertas convenientes como estas Refrigerador LC 689 litros de capacidad por 2.890 dólares LED Smart TV Aigua de 32 pulgadas a 329 dólares o 39 pulgadas por 439 dólares Lignor Hogar en esta primavera Con todo lo que buscas y más Música Una funcionaria del Hospital Salto fue amenazada por un usuario se hizo la denuncia este y otros temas en la crónica policial Música De acuerdo a los datos aportados por la jefatura a la hora 10 y 22 del pasado miércoles una funcionaria del Hospital Salto denunció que recibió una llamada telefónica por parte de una persona a la cual desconoce solicitando que la vacunen La funcionaria procedió a explicarle cómo era el trámite pero el usuario en cuestión se molestó por la respuesta aportada y la amenazó manifestándole que la apuñalaría Tras esta situación se resolvió realizar la denuncia y se trabaja para ubicar al hombre que profirió dichas amenazas Música Otro hecho policial ocurrido en las últimas horas hace referencia a un ataque a balazos contra una vivienda Concretamente el pasado martes sobre las 22 y 45 un hombre indicó a la policía que minutos antes de esa hora arribó al domicilio de calle Teófilo Córdoba al 1200 y minutos después una moto con dos ocupantes pasó por el lugar y el acompañante efectuó varios disparos de arma de fuego contra la finca Tras esa acción se dieron a la fuga No hubo personas lesionadas por lo sucedido Se hizo presente personal del Departamento de Policía Científica se investigan las cámaras de la zona está trabajando en el tema la dirección de investigaciones Música Bueno hemos estado hablando de la Expo Prado 2021 comenzó esta nueva edición y en el pabellón de España está presente la firma Movistar su presencia en el país desde hace muchos años y también muchos años presente en la Expo Un año más nos encuentra acá en la Expo Prado nuevamente somos la fachada del pabellón de España con este diseño que transmite la innovación y el dinamismo propios de una empresa como Telefónica que está cumpliendo sus 30 años en el país apostando a mejorar las comunicaciones de todos los ciudadanos llevamos invertidos más de 650 millones de dólares este año en nuestro stand podrán disfrutar de todo lo que tenemos en juegos en innovación nuestra iniciativa mensaje al planeta donde invitamos a todos los clientes y no clientes a traer sus teléfonos celulares usados depositarlos en nuestra urna los estaremos reciclando y por cada kilo de teléfonos recolectados estaremos plantando un árbol también un nuevo año que nos encuentra junto con la asociación rural en el juego Movistar mandando un mensaje de texto al 9495 con la palabra juego podrán participar contestando preguntas en caso de acertarlas podrán participar de numerosos premios entre ellos un auto es un gusto estar nuevamente aquí así que los esperamos a todos a que se den una vuelta por nuestro stand en esta hermosa tarde de sol que nos acompaña y que estaremos hasta el domingo esperándolos a todos este viernes 19 y 30 horas Alfredo Berreta remata judicialmente en Vanilla 908 bueno cientos de lotes entre ellos estetoscopios medidores de presión cubre asientos en cuerina y tela ropa y calzado café termos cuchillos cremas dentales jabones de tocador pero además también equipamiento gastronómico para comercio electrodomésticos decoración un remate muy completo y con artículos muy útiles y atractivos 099 73 88 89 el teléfono de contacto con el rematador Alfredo Berreta presenta Banco República por sus 125 años nuestro mayor valor son todos los uruguayos bien en pizarras del Banco República el dólar está cotizando a la compra 41 con 45 a la venta 43 pesos con 85 el peso argentino 7 centésimos a la compra 45 centésimos a la venta Real 7 con 35 a la compra 9 con 35 a la venta mientras que el euro cotiza 47 con 76 a la compra y 53 pesos con 25 a la venta presentó Banco República por sus 125 años nuestro mayor valor son todos los uruguayos jornada que está templada 23 grados es la máxima y soleado va a estar el día viernes con 8 de mínima 25 de máxima y el sábado 11 la mínima 27 grados de máxima señores hasta aquí la información gracias por habernos acompañado el reencuentro en nuestra próxima edición presentó este programa Salto Grande le ponemos energía al desarrollo el reencuentro del reencuentro del reencuentro del reencuentro y le ponemos 1 6 9 9 Gracias por ver el video.